Vagabundiar, caer, bajar al mar Navegación de un sueño que ya partió Sin tu querer flotando estás en este bar El callejón, la ruta del ayer Sobre tu piel, la huella de mi cansancio Mi humedad, mojándote, mojándome Escombros, misteriosa luz El tiempo que se va con vos Leyenda oscura de este amor Que es como el viento que nació en el sur Nubes que se esconden por el sol Y el amanecer que alumbra otro calor Me pueden rescatar sacándome de aquí Todo el mundo bebe algún licor Y en la radio está sonando un rock and roll La rumba va a cerrar Y tengo que pagar La bregación de un sueño que ya partió Sin tu querer flotando estás en este bar Escombros, misteriosa luz El tiempo que se esconden de aquí El tiempo que se va con vos Leyenda oscura de este amor Que es como el viento que nació en el sur Nubes que se esconden por el sol Nubes que se esconden por el sol El amanecer que alumbra otro calor Me pueden rescatar sacándome de aquí Todo el mundo bebe algún licor Todo el mundo bebe algún licor En la radio está sonando un rock and roll La rumba va a cerrar Y tengo que pagar Y tengo que pagar